Buenas tardes Oye como dice señores Mis tambores ilusioneros esta tarde Para el famosísimo travieso Oscar Mis Y su señora esposa que lo acompaña Doña Lupita Pablo Riquis Escucha Mi sabor Dale Gacy Ya se va a abrir la rueda Ya se va a abrir la rueda Vámonos Ricky Oye Sabroso, sabroso Para video filmaciones Vargas Y toda la gente de la colonia Presidentes de México Para su esposa Marisela Tony y Héctor Pablo Riquis Y toda la banda De la colonia 10 de mayo El nuevo concepto Hoy en este programa Sabroso Oye como dice Escucha mi sabor Sabrosito El Oscar Riquis Sonido travieso A ver Ahí está para mi compadrito Estrellas de México Sonido demoledor La gente de Chihuahua Escucha Cuando me pongo a tocar Cuando me pongo a tocar Oye como dice Escucha Ahí está Para la cuadra ratera El niño de la salsa Para el hombre Manos de tijeras Ahí está Para el Chivo Paz Y discomóvil aventurero Bienvenidos En la cueva del tío Spermi Hoy va Marina Huelva Hoy tío Spermi Andale Oscar Sabroso Como dice Escucha mi sabor Estamos improvisando Oye Así sabrosito señores Hoy en este bonito programa Súper especial Y a la tía Y a la tía